Muy buenas malineros, muchas gracias por estar aquí un día más y bienvenidos a la familia Karine Malinois. Hoy os traemos un vídeo en el que vamos a enseñaros cómo educar a vuestro perro para que coma a la orden y lo haga de un modo tranquilo y paciente. Enseñar a tu perro a permanecer tranquilo mientras preparas la comida es primordial, pues un perro que está tranquilo comerá tranquilo y por tanto evitará problemas de salud tales como la torsión de estómago. Y además, ¿quién no quiere un perro que sea tranquilo, que no le moleste y que no le tire el plato de comida al suelo? Yo creo que todo el mundo queremos un perro que no se comporte así. Para enseñarle este ejercicio a tu perro es fundamental que sepa sentarse a la orden. También lo podríamos hacer con el tumbado, pero te aconsejo que lo hagas con el sentado porque es mucho más fácil y cómodo para tu perro. Si tu perro aún no sabe sentarse a la orden, no te preocupes que te dejo por aquí arriba y en la descripción del vídeo un enlace donde os enseñamos cómo educar a vuestro perro a qué se siente. Aún así, aquí os hago un breve resumen. Lo primero es coger un premio, acercarlo al hocico de nuestro perro y subirlo por encima de su cabeza. Automáticamente tu perro se sentará y entonces le daremos el premio. Es así de sencillo, no hay que obligarle bajándole su trasero ni nada por el estilo, porque usando esta técnica nuestro perro lo hará por sí solo. Una vez que nuestro perro ya sabe sentarse a la orden, para enseñarle este ejercicio no necesitamos nada más, simplemente coger el comedero con comida y ponernos a practicar. No hay que enseñarle ningún ejercicio extra, porque utilizaremos la conducta del sentado como una conducta incompatible con la cual nuestro perro aprenderá que se quedará sentado hasta que nosotros le demos la orden para comer. Así que lo primero que tenemos que hacer es coger el comedero con comida y con nuestro comedero en las manos, pedirle que se siente. Y una vez sentado iremos bajando poco a poco el comedero hacia el suelo. Si vemos que el perro se levanta cuando bajamos el comedero en el suelo, debemos decirle un no serio y firme. No, sit, para enseñarle que cuando el comedero esté en el suelo, él no tiene que levantarse y que él solo comerá cuando nosotros se lo digamos. Ni que decir que si ya has practicado anteriormente con tu perro el quieto, este ejercicio te resultará mucho más fácil. Por eso, por aquí arriba y por aquí abajo en la descripción del vídeo, te dejo también un vídeo en el que aprenderás cómo enseñarle a tu perro el quieto. Y como siempre, cuando tu perro lo haga bien, le diremos muy bien y en este caso no habrá premios de por medio, porque el gran premio será ese plato de comida. Según el perro y el caso, se necesitarán de más repeticiones o menos. Pero no te preocupes que si no des esperas y llevas a cabo este procedimiento tal como te explico, seguro que tu perro lo aprenderá. Lo primero, cogemos el comedero y le decimos que se siente y directamente comenzamos a bajarlo poco a poco hacia el suelo, controlando que el perro no se levante. Si se levanta le diremos no y cogeremos el comedero y volveremos a repetir entonces. Si nuestro perro ha permanecido quieto, le diremos muy bien y le permitiremos comer. Sit. No. En el segundo intento de taqueo, vemos como que ya va entendiendo qué es lo que tiene que hacer, pero aún falla, no pasa nada. Sit. Y en el tercer intento lo hace perfecto, así que genial. ¡Muy bien! Con ella el truco está en no perder la calma. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, Dora, sí, no, no, Dora, no, sí, no, Dora, no, sí. Muy bien, en el segundo y tercer intento hace a Magos por conseguir la comida, pero comienza también a entenderlo ya. Muy bien. Muy bien. Y en el cuarto intento mucho mejor, aunque aún hay que practicar más y que ella controle sus nervios. Muy bien. Y además vais a ver la diferencia de un perro comiendo con un comedero normal y un perro comiendo con un comedero slow, que es un comedero realizado específicamente para que tu perro coman mucho más despacio, como podéis ver la diferencia es importante. El problema de los comederos normales es que el perro que no mastica normalmente traga mucho aire y con el comedero slow, que tiene mostrú de hernuras como podéis ver, lo que se consigue es que el perro tenga que comer prácticamente bolita por bolita, reduciendo los posibles problemas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que hayáis aprendido mucho y que os haya gustado, si es así, dale a like y no olvides suscribirte para aprender mucho más junto a nosotros. Y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros queridos seguidores, a William y Doggy, a Felipe, Zeus y Braco, a Elena y Canela y a Mar y a Dina. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!